Les damos la bienvenida al Museo Reina Sofía. La actividad está a punto de comenzar. Por favor, comprueben que su teléfono móvil está silenciado. Siguiendo la normativa sanitaria vigente para garantizar la seguridad, les recordamos que el uso de la mascarilla es obligatorio en todo el recinto y que deben mantener en todo momento la distancia del personal de un metro y medio. Al finalizar la actividad, por favor, permanezcan en sus asientos esperando las indicaciones del personal del Museo. Muchas gracias por su colaboración y paciencia. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Soy Alejandra Román, director del Observatorio Superior de Música de Madrid y vamos a presenciar esta tarde un concierto muy especial. Bienvenidos a todos. Se trata de dos partes y dos partes de un concierto. La primera la vamos a dedicar a los estrenos de los alumnos de composición y sonología dentro de la asignatura y de la materia de composición para medios audiovisuales. van a poder presenciar una serie de videos muy atractivos sobre los cuales los alumnos han compuesto una serie de composiciones especialmente sincronizadas con estas imágenes bellísimas y escritas especialmente para el Grupo de Música Contemporánea del Real Observatorio Superior de Música de Madrid. El Grupo de Música Contemporánea es un grupo de geometría variable, es decir, que se va adaptando a las diferentes formaciones y está dirigido por el maestro Sebastián Marinés. En la segunda parte vamos a tener obras de los alumnos de composición, obras para flauta y otros grupos de cámara dentro del seminario de composición y pues espero que sea de forrado. Ya digo, todos son estrenos absolutos de alumnos de tanto composición como sonología. Espero que disfruten de la verdad. Muchas gracias y bienvenidos. Aplausos 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 Amén. 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 Buenas tardes, acabamos de escuchar lo que da de Adela Rodríguez, que ha interpretado esta lineda para nosotros. Indicarles que en la siguiente pieza, cuya no estaba muy previsto desde muy adentro, la búsqueda queda prepuesto para otro día. Así que continuamos con la tercera pieza de esta segunda parte. Que es Proبدio commuda-y otra cosa de Jorge Iglesia Ramiro, que va a interpretar para nosotros el Premier Celia García Orzana. Muchas gracias. 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 Gracias.